Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser vía E-mail, Ser on WhatsApp realizan jornadas de rehabilitación con equinoterapia gratuita. El martes se llevó a cabo la segunda jornada gratuita de rehabilitación de equinoterapia, impulsada por el Centro de Rehabilitación Equinoterapéutico de las FF, AADRA Academia Militar, ACADMIL, y apoyado por el Gobierno Municipal de Capiatá. El encuentro cuenta a su vez con el acompañamiento de la Unidad de Rescate y Extinción de Capiatá, URCC. Señalan que esta técnica de rehabilitación busca mejorar las capacidades neuromotoras, cognitivas y sociales de los participantes. La misma está dirigida a adultos y niños con cuadros clínicos como, parálisis cerebral, síndrome de Dome, trastorno de espectro autista, problemas de conducta, anorexia nerviosa, síntomas de hiperactividad, disfunciones cerebrales y esclerosis múltiple. Para las personas interesadas en participar de estas rehabilitaciones pueden contactar de lunes a sábado de 7 a 1 al 0982-894-650 para el agendamiento y retiro de las fichas correspondientes.